Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. De esa semana que tú te has montado, que empiece en miércoles, en jueves, en viernes o en lunes, como es la ocasión. En todo caso, hoy nos reunimos de nuevo aquí, David Tomás y yo, para recibir a un invitado con el que inspirarnos, en el que descubrir su historia y sobre todo con el que aprender. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, la cosa va a ir de Davids. Es verdad, es verdad. No es la primera vez que reunimos a dos Davids, es verdad, es verdad, es verdad. Pero no vienen muchos edus, ¿eh? Eso también me lo he fijado yo, ¿eh? Habíamos que buscar alguno. Hemos tenido alguno, pero poquitos, poquitos edus. Bueno, pues nada, oye, a ver, emprendedores del mundo, emprendedoras, también aceptamos a Eduardas, ¿eh? Bueno, en todo caso, bromas aparte, antes de, como decíamos, recibimos ya a nuestro invitado de hoy, David Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por tenerme. Encantado de estar aquí. Solo faltaría un placer. Hoy hacemos una conexión a tres bandas. Esto es como el billar, ¿eh? Estamos en Londres, en Miami y, bueno, hay servidor que está en Barcelona. En todo caso, como siempre, la tecnología todo lo puede y nos conecta para mantener esta maravillosa charla en la que ahora mismo vamos a descubrir cuál es el reto líder que nos propone David Tomás. Adelante. Bueno, pues arrancamos ya un nuevo reto líder y estamos casi acabando el año, ¿eh? Nos quedan solo tres más. Así que... Yo solo tengo conciencia del tiempo con este podcast. Es verdad, ¿eh? Incluso de la vida, ¿eh? O sea, ha llegado a los 40 años sin darme cuenta. Gracias a Lunes Inspiradores. Bueno, y a más cosas, pero aquí estés. Es para bien, es para bien. Exacto, pero sí que es verdad que has llegado mejor. Sí, eso es verdad. Yo soy como el vino. Escuchamos a gente que nos inspira y nos da ideas. Pues mira, pues hablando de inspiradores, voy a mencionar a Ralph Waldo Emerson. Él decía que nuestra principal tarea en la vida es encontrar a alguien que nos obligue a llegar a donde deberíamos ir. Y de eso va el reto líder de esta semana. Esa persona que nos ayuda a llegar a donde deberíamos ir, pues podría ser nuestro mentor. Así que esta semana preguntémonos una si ya tenemos un mentor o una mentora que nos guste. Y si no es el caso, pues vamos a dedicar un tiempo a pensar y a buscar quién podría mentorizarnos. Oye, qué bueno. ¿A nivel vital, laboral o todo de la mano, David? Yo creo que hay ya cada uno que decida. Hay cada uno, ¿no? Vale, no. Claro. Una excelente mentora he tenido yo, ¿eh? Así que, oye, estupendo, pues fantástico. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nos quedamos con esta nueva sabiduría de estas personalidades que, como siempre nos propone David y que forman parte de sus retos líderes. En este caso, un señor con un nombre muy curioso, Ralph Waldo. La verdad es que tenía un DNI bastante curioso este señor, en todo caso, pero más aparte. Ya lo sabéis que podéis participar de los retos líderes, contarnos, expresar y comunicaros con David a través de sus redes sociales para, pues, explicarle cómo vais aplicando y también un poco las, bueno, todo lo que vais interpretando de lo que él nos propone, evidentemente, y vuestras conclusiones y reflexiones, sobre todo. Él, encantado, no lo siguiente. Ahora sí, vamos a descubrir, cómo no, cómo son los lunes de David Martínez. Oye, David, a ver, ¿cómo empieza tu semana? ¿Qué es para ti un lunes? Bueno, te voy a responder un poco raro, porque para mí los lunes son bastante tranquilos como consecuencia. El tema es que para mí los siete días de la semana son iguales. Todos los días trabajo, o trabajo lo que se le llama trabajar, porque a mí me encanta lo que hacemos. Así que no me cuesta ningún esfuerzo, pero yo sea sábado o martes o jueves, me levanto cuando sea y en cuanto tengo un ratito me pongo a trabajar. Lo cual significa que el sábado y el domingo yo he estado trabajando, mientras mucha otra gente no, y se encuentran el lunes con 36 de mis emails. Así que los doy de tener bastante tranquilos, porque está todo el mundo muy ocupado aguantando todas las cosas que les he enviado. La gran angustia de encontrarte con esos emails en espera. Esto pasa también de vuelta de vacaciones, que nos encontramos, y madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, en todo caso es igual, no pasa nada, no pasa nada. Muy buena la propuesta y muy buena la respuesta que nos da David, en el que ahora sí vamos a descubrir la que es su trayectoria, aprendizajes vitales, profesionales, y me dirijo al otro David, cuando quieras, adelante. Pues sí, oye, hemos invitado a David porque tiene una vida, vamos a decir, peculiar. Ha trabajado en distintos sitios del mundo, ha sido nómada digital, y ahora es emprendedor, ya hace tiempo, pero ha lanzado un proyecto que es muy interesante, que hablaremos de él, Exirio, que ayuda a las personas a manejar, digamos, sus finanzas, sus inversiones, su riqueza, vamos a llamarle así. Sí, pero bueno, ahora nos vas contando, ¿no? Esta vida peculiar, tú empezaste, pues, formándote, bueno, la verdad es que has hecho muchas cosas, ¿no? Desde, pues esto, ¿no? Computer Science, entiendo que es Ingeniería Electrónica, ¿no? Después te has formado en escuelas de negocio. Antes de empezar ahí, hablemos, que es lo que nos gusta entender un poco, tu entorno familiar, los valores, qué te llevó a irte al campo de la ingeniería, más de la ciencia, ¿no? Y luego, pues, pasarte al mundo más de consultoría, empresarial. Pues, pues, francamente me gustaría decirte que fue todo un plan, pero la verdad es que yo fui por donde me llevaba la vida sin tomar, yo creo, que ninguna decisión propia. Se me daba muy bien estudiar, yo era de esos niños que estudiaba mucho y estaba todo el día con el ordenador. Y cuando llegó el momento de decidir qué estudiar en la universidad, pues, lo que estaba de moda para la gente como yo era ser ingeniero o estudiar informática. Entonces, pues, estudié muchas cosas porque, cuando digo, se me daba bien estudiar, era un poquito friki, así que me dedicaba a hacer lo que sabía. Pero nunca supe qué quería hacer. Y luego, cuando acabé, pues, me empezaron a hablar de consultoría, que esto estaba de moda, que pagaba bien. Y, de nuevo, yo fui siguiendo lo que el mundo me decía. Ahora tienes que ser consultor, ahora tienes que hacer un MBA, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ha sido solo mucho después, cuando ya con más años he empezado a entender qué me gusta más hacer, qué me gusta menos hacer. Y ahora tengo la suerte de que me dedico todo el día a hacer lo que me gusta, que es desarrollar esta startup, desarrollar un producto y hacerlo crecer. Oye, y en la... Seguías un poco, dices, el patrón marcado, ¿no? No sé ahí si había influencia de tu familia, si eran más los amigos. Y luego también me interesa, porque luego hiciste, por lo que entiendo, estudiaste en la London School of Economics, hiciste también todo un grado, ¿no? No sé si nos puedes contar. Esto fue, claro, acabas de una carrera y luego te haces otra al cabo de unos años. Cuéntanos un poquito esa historia también. Pues sí, era simplemente curiosidad intelectual. Me encanta leer, me encanta aprender. Y vi que el seguir un programa oficial me ayuda a no hacer el vago. Entonces, más que nada por curiosidad intelectual. Nunca les he sacado, yo creo, partido profesional. Pero el apuntarme a uno de estos programas, pues me permite tener a alguien que me pone una agenda, que me pone un temario y que me obliga un poquito a seguir un calendario. Pero con el único ánimo de aprender, porque me gusta. Y como te digo, estudiar se me ha dado bastante bien, así que tampoco ha sido muchísimo esfuerzo. Nunca creo que le he sacado mucho partido a todos estos títulos, pero me ha encantado aprenderlos. Qué bueno. Y claro, tú empiezas tu carrera profesional en el mundo de la consultoría con los nombres más clásicos. Desde un Accenture, creo que estuviste un tiempo, también has estado en Deloitte, en las típicas compañías. ¿Qué aprendiste ahí en estas empresas? Que además son empresas que consiguen ayudarte a estructurar un poco la mente, en muchos casos. Sí, así es. Son experiencias muy interesantes. Yo cuando acabé de estudiar, mis estudios principales fueron informática, pero en aquel entonces trabajar en tecnología no estaba de moda, no pagaba bien. Y no es como ahora, especialmente en España, donde los trabajos que pagaban bien y ofrecían carreras en la consultoría y, como te dije, yo no tomé ninguna decisión personal, yo fui siguiendo lo que me decía la gente y en eso me metí. Y la verdad es que para una personalidad como la mía, eres inquieta y que le gusta hacer diferentes cosas y cambiar, ese ritmo que tienen las consultoras de cambiar de proyecto y de cliente, etc., me lo hacía bastante agradable. Además, luego siempre dan oportunidades de viajar. Mucha gente no le gusta esa parte del trabajo, pero a mí me encanta. Y también, como me encanta trabajar, pues nunca tuve problema con lo que la gente protesta, que son las horas. Así que muchas buenas memorias de haber hecho muchas cosas distintas, muchos proyectos distintos, muchas industrias, muchos países y haber tenido oportunidad de ver un montón de cosas distintas. Oye, de estas empresas que son quizá muy clásicas y a lo mejor hasta se puede llegar a cuestionar su modelo porque al final la forma de trabajar y lo que piden las personas ha cambiado, ¿tú qué cambiarías de un Deloitte, de un Accenture? ¿Qué harías distinto si fueras tú, digamos, el CEO de la compañía? Supongo que cuando lo comparo con el mundo de la startup, creo que en este mundo de la startup estamos muchísimo más enfocados en lanzar algo, lanzar un producto, construir un producto y hacer cosas tangibles y tomar acciones y tomar resultados. Y en consultoría, como siempre se ha dicho, pues hay mucho de PowerPoint que no queda en nada. Entonces, creo que lo más importante sería eso, alinear incentivos con los objetivos del cliente y enfocarse mucho más en resultados y mucho menos en hacer documentos de 150 páginas. ¿Y tú crees que son sostenibles estas compañías en el futuro? Es decir, que la gente querrá trabajar en ellas, ¿siempre encontrarán gente que quiera trabajar? ¿O en algún momento les puede empezar a costar? Pues no parece que el fin esté cerca, porque siguen creciendo más rápido que nunca y siga habiendo esa demanda por asesoramiento profesional. No lo sé, parece que esto no tiene un fin cercano. Y después, claro, tú sigues ese camino marcado, estás trabajando, a ver, era un poco de libro, estudié la ingeniería en una escuela de negocios, London School of Economics, además estoy en Deloitte, voy progresando, y hay un momento en que tú decides hacer un cambio profesional. Cuéntanos un poquito cómo fueron los pasos hasta ya después lanzar tu proyecto. Porque ahí estuviste bastantes años en el mundo de la consultoría, ¿no? Así es, y me especialicé en un área que me gusta mucho, que son los servicios financieros, pero recordamos que había estudiado informática en su día. Entonces se empezó a poner de moda eso del fintech y empecé a tener amigos que se dedicaban a ser emprendedores, invertí a cuatro perras en la startup de un amigo, empecé a estar más cerca de ese mundillo y de repente me empecé a dar cuenta que yo me había metido en este mundo del negocio, de la consultoría de negocio, te digo, porque es lo que me habían dicho y porque pagaba bien. Y lo hacía con gusto, pero tenía mucho interés en el tema tecnológico y en el tema de producto. Entonces empecé a estar más relacionado con el mundo de la startup, como te digo, primero como inversor, luego como asesor, y luego ya trabajé con una, fundé otra y he podido juntar la trayectoria académica de tecnología y de producto con la profesional de haber trabajado en los servicios financieros y por eso ahora estoy haciendo startup de fintech una tras otra. Y quiero decir, el día uno, el día dejas de trabajar después de 15 años en consultoría, donde es todo muy intenso, pero está todo muy marcado. Decir, oye, David, la semana que viene estás en Londres, la siguiente estás en París, luego en Madrid, y luego vas cambiando y te va marcando tu agenda. ¿Cómo te aprendes a gestionar la agenda? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo creo que los dos grandes cambios, sí, algunos es como dices tú, nadie te dice lo que tienes que hacer y tienes que intuir dónde dedicar tu tiempo, echar las horas que creas que hay que echarla. Yo le he echado muchas porque, como te decía antes, me gusta trabajar, pero sí, al principio se pierde mucho tiempo porque cuando no tienes esa experiencia no sabes dónde vas a conseguir el mayor resultado por hora dedicada. Y además, una gran diferencia es que al principio estás totalmente solo porque a nadie le importa lo que estás haciendo. También fue un poco cura de humildad, de haber pasado de trabajar en empresas con marca que uno va a escuelas de negocios, a reclutar o a hacer entrevistas y uno es el niño guapo de la fiesta porque todo el mundo quiere un empleo con esa empresa, a automáticamente ser absolutamente nadie. Y cualquier email que uno manda cae en saco rato y no responde nadie. Así que ese comienzo es bastante duro. Y montas tu primera startup, ¿no? ¿Cómo se llama y cuál fue un poco el progreso que tuvo la compañía? La startup se llamaba Finner y era cuando estaba viviendo en Dubái y era el primer robo-advisor de Oriente Medio. Era darle una solución, sobre todo a los expatriados allí, para invertir y gestionar sus ahorros. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha acabado la compañía? Bueno, aquello empezamos muy bien, luego tuvimos problemas con el equipo, como a veces suele pasar en estas startups, y se quedó poca cosa. La verdad es que orgulloso de lo que hicimos y lo que aprendimos, lanzamos el producto, tuvimos nuestros primeros clientes, pero luego tuvimos una mala salida, problemas con el equipo, gente quería cosas distintas, etc. Me salió una oportunidad profesional en ese momento, tuve otros problemas personales y aquello lo abandonamos. ¿Te fuiste de Dubái o seguiste...? Seguí en Dubái. En Dubái me gustaba mucho y allí seguí. Empecé a trabajar con otra startup. Bueno, primero hice un proyecto sin consultoría, porque da agua que comer. Luego empecé a trabajar con otra startup hasta que llegó COVID y nació la nueva idea de Exilio, que es en lo que estamos trabajando ahora. Y tengo entendido que tú has estado trabajando de forma como nómada digital. No sé si nos puedes compartir un poco tu experiencia, cómo ha sido tu viaje y de qué te ha servido. Pues tenemos toda la flexibilidad del mundo. En Exilio somos 12, 13 personas, no tenemos oficina, todo el mundo trabaja desde casa, tenemos gente en Vietnam, en India, en Dubái, en Miami. Así que cada uno lo hace como quiere y como puede. Y yo he aprovechado eso para estar en los sitios más agradables que pueda o cercano a donde necesita el negocio. La verdad es que sí, es un placer para mí el poder trabajar en sitios distintos, conocer sitios distintos, etcétera. y además pues hacer esa labor de buscar inversores, buscar clientes, etcétera, en cualquier sitio. Y así trabajamos todos. A veces uno se siente un poco solo con tanta incertidumbre, pero por el momento muy contento con esta experiencia tan flexible. Oye, ¿y nacéis así por la pandemia o era algo que tú ya tenías en mente que decías, yo quiero hacer una empresa totalmente, pues esto, ¿no? descentralizada, global y sin oficina. De nuevo, me encantaría decir que lo planifico todo en la vida, pero no, fue el azar. Empezamos así con la pandemia y no ha habido necesidad de cambiarlo. Y ahora nuestra visión de negocio es ayudar a la gente a alcanzar la libertad financiera y también creemos en la libertad y en la flexibilidad de darle a todos nuestros empleados y colaboradores esa flexibilidad. Nos lo encontramos, por ahora funciona bien, de vez en cuando me entran dudas, pero por el momento nos funciona este modelo. Oye, ahora nos cuentas un poco de exilio, pero en toda la conversación se repite mucho el tema este, ¿no? Pues de, al final te has orientado mucho a las finanzas, al tema pues también de generar un poco esa economía. ¿Por qué crees que tienes esta orientación? ¿Es algo que, no sé qué, de pequeño dices, ostras, quería tener algo y no podía o al revés, has visto que, oye, que con, con, pues gracias a las finanzas la gente puede tener mejor vida? Cuéntanos un poco de dónde nace esa inquietud. Yo creo, al principio nació porque tenía un interés en la economía en general, por eso también estudié una licenciatura en economía y me parecía muy interesante cómo el sector financiero está tan, 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 tan atado con la economía a nivel general. Hice mucho trabajo durante la crisis financiera europea, hice mucho trabajo de reestructuración y la verdad es que proyectos profesionalmente interesantes pero bastante duros porque eran todo malas noticias. Pero luego empecé a entrar más en el campo de las finanzas personales y darme cuenta de que la gente gestiona su dinero fatal y darme cuenta de que, aunque la gente no le gusta decirlo, el dinero igual no te da toda la felicidad pero sí ayuda muchísimo. Y la tranquilidad al menos, al menos te quita un dolor de cabeza. No resuelve todos los problemas pero sí resuelve todos los problemas de dinero. Y cuando uno no tiene problemas de dinero tiene muchas más posibilidades de enfocarse en todo lo demás. Entonces, viendo que la gente lo hace tan mal y yo tenía esa curiosidad profesional y siempre amigos están preguntando cómo hago esto, cómo hago lo otro, etcétera, y viendo las complicaciones que teníamos la gente que viajamos mucho para gestionar nuestros ahorros y nuestras inversiones nació esta idea de vamos a hacer algo que necesitamos nosotros pero vamos también a hacer algo que pueda la gente ayudar a cumplir eso, a cumplir sus sueños, sean cuales sean pero que el dinero no sea un problema. Y cuéntanos un poco cómo funciona Exilio, cómo es la aplicación y qué te permite hacer. Lo que te permite hacer es reemplazar tu hoja de cálculo. Cualquier persona que tiene un poquito de dinero más que la cantidad lo que importa es la complejidad que tenga diferentes tipos de activos en diferentes divisas en diferentes países cualquiera de esas personas que es nuestro usuario típico tiene una hoja de cálculo que va actualizando todos los meses etcétera y un día nos dimos cuenta de que es curioso que todavía sigamos con la hoja de cálculo y que no exista esa aplicación y por eso decidimos desarrollarla. Entonces Exilio te da una aplicación bien en escritorio o en móvil que te permite gestionar todo tu patrimonio y tus inversiones en un sitio da igual que sea tu casa propiedades inmobiliarias cripto acciones fondos planes de pensiones tu coche tu anillo de boda lo que tú quieras en cualquier divisa lo puedes gestionar en una aplicación en vez de tener que utilizar una hoja de cálculo puedes añadir y conectar tu banco y tu blogger de manera que no tengas que poner la información a mano puedes poner los documentos más importantes puedes compartir esa información con tu pareja o con tu asesor puedes poner a alguien de emergencia por si te pasa algo que sepa dónde está el dinero etcétera entonces queremos darte una solución que te permita gestionar todo tu ahorro y patrimonio en un sitio sea donde sea que bueno oye has mencionado el tema de criptos tú cómo cómo ves todo el mundo cripto es algo en lo que crees va a haber bueno ya ha habido ahora un primer susto pero crees que va a haber una debacle de las criptos cuál es tu visión si es mala es muy mala semana pero mi visión sigue siendo bastante optimista y creo que hay muchas cosas que corregir por el camino y hacer mejor pero en general creo que bitcoin en particular es una solución muy interesante para aquellos que viven en lugares donde no tienen esa libertad financiera donde no tienes manera de ahorrar o de de ahorrar y almacenar tu patrimonio de trabajo pues porque no hay porque la divisa es inestable o porque te la van a quitar etcétera creo que bitcoin es una gran solución en paralelo a las divisas tradicionales y luego también creo que la tecnología blockchain va o tiene el potencial de lanzar muchas otras aplicaciones que por el momento no hemos visto nada con mucho éxito pero creo que el potencial sigue estando ahí claro lo que sí tenemos que hacer es olvidarnos de las burbujas y las locuras de hacernos ricos en tres meses porque eso generalmente acaba mal si no hay si no hay nada de valor detrás estas cosas suelen acabar rápido exacto a ver yo creo que al final como los gobiernos hay un interés en que esté todo controlado y pagamos impuestos es complicado que dejen que haya una moneda descentralizada y que funcione pero bueno nunca se sabe yo lo que siento convencido es que habrá muchas que van a hacer un crash y yo el otro día en el aeropuerto sentado a mi lado había tres chicos que estaban hablando de invertir eran los famosos criptobros que se les llama y pensaba oye pues al final mira tampoco está tan mal en lugar de estar por ahí bebiendo no sé qué pues estás aquí escuchando señales del mercado y como mínimo ha sucedido algo aunque luego pues esto pueda irse a valer cero como mínimo para ellos seguro que es una experiencia positiva sí y a veces gente como tú y como yo que hemos nacido y crecido en un país desarrollado y con cierta estabilidad y con cierta transparencia que uno pueda abrir una cuenta corriente en euros guardarlos y encontrarse con ellos a cabo de 10 años y retirarse creo que no nos damos cuenta que esa no es la situación en la que vive muchísima gente si has crecido en Nigeria en el Líbano o en Venezuela eso no ha sido una opción entonces bueno no se trata de evadir impuestos con Bitcoin se trata de que alguien que trabaja 15 años pueda ahorrar ese dinero y utilizarlo correcto oye ahora estás con Exirio que has hecho tu proyecto anterior el momento más complicado que has tenido y el momento más álgido cuál es cuál es sería no que es lo que dices mira lo que he vivido hasta ahora este ha sido brutal y este otro ha sido terrible y también que has aprendido de los dos la verdad es que lo estamos pasando muy bien sí que decirte que ha sido brutal yo creo que es el día a día que nos cuesta mucho el darnos a conocer seguimos tenemos usuarios a los que les encanta el producto pero nuestro gran problema y lo que más nos sigue costando y por eso estamos encantados de hacer cosas como esta que estamos haciendo hoy es que la gente nos conozca porque cuando nos conoce el producto gusta pero seguimos mandando muchos emails y haciendo muchas llamadas a sitios donde a nadie le interesa lo que es lo que estamos contando y nos está costando llegar los momentos más ratificantes son sin duda cuando cuando lanzamos algo nuevo en el producto y los usuarios responden positivamente cada cada vez que alguien crea una cuenta al cabo de al cabo de unos días recibe un email personal de mí preguntando la opinión y la verdad es que es una delicia el poder leer esas respuestas porque la respuesta de los usuarios es muy muy positiva que bueno oye antes has dicho y lo has dicho varias veces me gusta trabajar es algo que disfruto y quizá esto no es algo que socialmente sea común es raro encontrar alguien que diga me gusta trabajar tenía ahí un par de preguntas uno si siempre ha sido así es decir si es algo que viene innato contigo y quizá pues un poco por ADN o por lo que te haya dado tu familia en cuanto a forma de ser y dos si eso es un problema para conciliar un poco tu vida personal y profesional si tienes tiempo de tener vida personal porque es verdad que a veces los que nos gusta mucho lo que hacemos puede que llenas las horas sin darte cuenta y entonces al final tu vida solo tiene una dimensión ¿cómo lo gestionas tú? bueno frente a la mera pregunta yo siempre he tenido mucha disciplina laboral pero anteriormente lo hacía por disciplina no por placer era muy trabajador porque creía que era lo correcto y le echaba las horas que hubiera que echarles ahora la diferencia es que yo hago lo que quiero hacer lo que me gusta yo me despierto hace tiempo que abandoné el despertador me despierto cuando sea y me levanto con ganas de encender el ordenador y ponerme a trabajar en este proyecto con la conciliación con la vida personal al revés todo lo contrario es una gran ventaja porque con esta estructura que tenemos en exilio yo no pido permiso a nadie para hacer nada entonces al igual que trabajo un sábado si el martes a las 11 me tengo que ir al médico yo voy no le pido permiso a nadie y si cualquiera de mis hijas me llama yo paro de hacer todo lo que esté haciendo y ellas siempre tienen la prioridad y no tengo que pedir permiso entonces no me pongo normas pero cada hora hago lo que creo más conveniente al final resulta que trabajo muchas horas porque me gusta pero en ningún momento he tenido ninguna limitación para hacer cualquier interés personal que me surja bien sea un domingo o un miércoles que bueno oye y al mencionar a tus hijas ¿cómo lo haces el viajar con hijos es complicado ¿cómo lo gestionáis? sí eso es más complicado ahí tengo una situación personal más difícil pero bueno intentando hacerlo lo máximo posible yo cada día con ellas me encanta y siempre son la prioridad así que en cuanto existe la posibilidad ahí estoy fantástico y antes también mencionabas ¿no? oye pues la primera startup y es lo normal no acabo de ir 100% como queríais ¿no? y también algo habitual ¿no? pues es normal tener problemas de equipo en esta segunda ¿qué has hecho distinto? ¿qué has cambiado para que tengas esta atracción y te funcione mejor? pues parte ha sido elegir bien los compañeros de viaje mi socio con fundador nos conocemos de cuando estuvimos en INSEAD en la escuela de negocios hace ya 15 años y hemos hecho muchos proyectos juntos con lo cual teníamos esa tranquilidad el equipo de desarrollo también que tenemos en India yo ya había trabajado con ellos entonces fue parte el elegir a gente que después de muchos años uno ha desarrollado esas relaciones y lo otro hemos tenido una suerte tremenda porque hemos tenido unas incorporaciones hemos tenido un chico en Vietnam y una chica en Miami Han y Silvia que salieron de los sitios más raros por las coincidencias más raras y hemos tenido una suerte que es increíble eso es todo a veces hay que tener suerte sí y también al final esa suerte muchas veces la acabas creando por la experiencia por cómo haces las cosas pues oye nos quedamos ya sin tiempo nos nos quedamos con la con la aplicación por supuesto Exilio pues para probarla porque al final ayudáis a gestionar mejor pues los ingresos y las inversiones que uno pueda hacer y Eduard no sé tú cómo vas de inversiones y tienes que hacer muchas o no pero bueno tienes ahí Exilio para ayudarte con ellas pues hombre sí habrá que habrá que plantearlo la verdad es que sí no extraordinaria la historia de nuestro invitado luego evidentemente cómo ha sido no limits en general porque la verdad es que oye es escucharlo y pensar oye qué fácil pero no no ha sido fácil de mucho menos mucho empeño en muchas muchísimas horas de trabajo pero al final se trata de eso de historias como la de nuestro invitado de hoy que nos inspiren que nos empujen a dar ese paso como lo hemos hecho ya y nos consta al menos y deseamos que os haya ido lo mejor posible como es muy lógico a muchos de las inspiradoras e inspiradores que habéis dado ese salto habéis dado ese paso para pues evidentemente seguir el proyecto que pues evidentemente marcará su vuestra trayectoria profesional y vital como no hoy sin duda hemos tenido ocasión de descubrir Exilio como decía David un proyecto que sin duda pues como decíamos yo creo que tiene un éxito ya reconocido y un futuro más que prometedor así que David Martínez ha sido un auténtico placer que nos acompañes te agradecemos también que hayas venido aquí a charlar un rato con nosotros y te esperamos porque te volveremos a invitar seguro cuídate mucho y suerte muchísimas gracias por tenerme y nada me pongo a trabajar otra vez exacto esa es la actitud sí señor sí señor y David Tomás que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues como siempre gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad fantástica los inspiradores e inspiradoras acordaros de la frase de Ralph Waldo Emerson que ya me ha costado el nombre ¿verdad Edu? Nuestro principal tarea en la vida es encontrar a alguien que nos obligue a llegar a donde debemos ir así que esta semana se trata de buscar quién podría ser nuestro mentor o mentora si es que no lo tenemos ya y dedicarle un tiempo a hablar con él o con ella para que nos ayude a pues nada a llegar a ese a ese potencial que tenemos así que nada si todos os animáis a hablar con vuestro mentor con vuestra mentora seguir escuchando Lunes Inspiradores disfrutar de cada día de cada mañana y nos vemos la próxima semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!